Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a otro capítulo en este canal. El día de hoy va a ser un poco distinto porque realmente no tengo nada específico que hablarles. Lo que vengo a mostrarles, si ven esta pila que está acá, es parte de nuestra colección de viniles. Y digo nuestra porque no es nada más mía, es de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. O sea, todo el mundo tiene un poquito de viniles aquí. Sin embargo, mi papá y yo somos como los que más coleccionamos acá. Así que, bueno, si ven más de nuestro gusto, ya saben por qué. Ok, si ven detrás de mí, el mueble con el que siempre estoy de fondo en los videos, cada sección es como que algo distinto. Y hay tantos discos ahí que uno, cuando llega un punto en el que tu colección, tú no sabes lo que tienes. Tú los pones ahí y hay discos que no habrás escuchado en tres años. Hay discos que tal vez nunca has escuchado. Y el día de hoy vamos a empezar por este lado que está acá, que nos los está cubriendo los Beatles con la caja de Abbey Road que está acá. Pero, bueno, vamos a empezar sin más preámbulo. Y yo voy a reaccionar aquí porque yo no saqué esto. Esto lo sacó mi papá, así que ya veremos qué será lo que no me acuerdo y qué sí. Así que empezamos con este disco de Klaus Nomi. Es el primer disco de Klaus Nomi. Apareció hace poco en el canal. Hay un video de Klaus Nomi nada más. Leonard Cohen, I'm your man. Y esto es a lo que me refiero, que estos son discos más de mi papá que míos. Pero sin embargo, oye, vale. Leonard Cohen en la colección nunca le hizo daño a nadie. Este, Tom Waits, Big Time. Este disco se quedó con nosotros porque yo les he comentado a ustedes que yo tengo una tienda de discos. Y, oye, yo no sé si es que a la gente en Venezuela no le gusta Tom Waits. Y yo lo aprecio más como actor que como músico. Su música es muy extraña. Pero, bueno, aquí está en viniles. Es de esos discos que les aseguro que jamás lo hemos puesto aquí. Y si lo hicimos fue para chalequear con que no nos gustó mucho la música de Tom Waits. Ava Gold, que para mí es uno de esos discos que deberían estar en todas las colecciones. Por lo menos los grandes éxitos de Ava, que son geniales. Esta banda, Transmission Bump. Que nosotros no sabemos de esta banda. Nos aprendimos de ella porque llegó el vinil. Este, uno siempre compra a veces que silotes. Y hay cosas que uno conoce y otras cosas que no. Y esta era una de esas cosas que uno conoce. Y la pinta de la banda es bien chévere. Este, me parece bien bonita. Y la música de este primer disco, sobre todo, es muy divertida. Este, desde Trash City y I Want Your Love son como que los éxitos más grandes de la banda. Y se las recomiendo si nunca los han escuchado. Este es un remix de Sweet de la banda. De Sweet es genial. Y las pocas veces que hemos sido DJ en alguna parte, Este disco suena porque es de esos remixes que son para ponerlos así a todo volumen. Y hablando de remixes, Yamiroquai aquí no se consiguió muy fácil. Pero yo no sé por qué este single de, este, La canción Deeper Underground de, el soundtrack de Godzilla. Sí aparece muy fácil. Tengo este, tengo uno a la venta. Y oye, qué chévere porque esa canción es buenísima. Y Yamiroquai en general lo es. No sé si les habré mostrado esto en el canal en algún momento. Esto es You Boat, que es la banda de Woody Woodmansey, Que era el baterista de David Bowie y las arañas de Marte cuando estaba en la época de Sigi. Él sacó este disco solista. Honestamente, no es de mis discos favoritos. No es un disco muy bueno, aunque sí sigue esa onda medio glam rock. Nuestro insólito universo. Sí, este lo compró mi papá porque Nuestro Insólito Universo es un programa de radio que existía aquí en Venezuela. Este, que lo narraba Porfirio Torres, que ese señor ya no está aquí con nosotros. Y es bastante interesante. Era la manera, este, en que tú te enterabas de cosas así, como más dark. Este, miren, este, esto trae como seis historias. La calavera de cristal, cuestión de tiempo, la astronave de Ezequiel. Este, y es algo bien chévere, es el señor narrando así la cuestión con el tema de Nuestro Insólito Universo, que se los voy a dejar aquí porque es bastante icónico de ese programa. Eso era como un YouTube de la vieja escuela. Antes, si tú querías saber varias historias, ese era el YouTube. Sí, porque en esa época no estaba Dross para que te enseñara de historias así como dark, un poquito más creepy en el internet, sino que tenías a Porfirio Torres. Y si quieres saber más de Nuestro Insólito Universo, les recomiendo que vean el programa de YouTube que le hizo mi papá específico en su canal. Aquí se los dejo el link. Este, Roy Orbison, el disco Mystery Girl, que el lado correcto es este, que me encanta este disco, fue el último disco de Roy Orbison. Está Bono y The Edge, que le escribieron una canción aquí. Está producido por Tom Petty. El disco es muy, muy bueno. Y un grande éxito, porque aparte de ese, tenemos el grande éxito doble de Roy Orbison. Que si no eres muy fanático de una banda, de una artista, pero aún así te gustan bastantes canciones, yo siempre digo, lo mejor es un grande éxito, sobre todo estos que son dobles. Y de los 90 para atrás, de los 80 para atrás, que siempre ponían bastantes canciones por lado, como para que sea bien chévere. Este, Tom Petty, que de Tom Petty, sé que hay otros discos por ahí, pero probablemente estén en mi cuarto. Pero aquí tenemos, este es el segundo disco de Tom Petty and the Heartbreakers. Esto es Them, The Torpedoes. Este, se los voy a empezar a mostrar un poquito más rápido, porque no sé si ven que, este, tarda como para bajar esta, esta pila de viniles, y son bastantes. Esto es un single de Spice Girls, porque aquí si hay algo que saben de esta casa, es que nosotros escuchamos como que de todo un poco. Y las Spice Girls, sobre todo mi papá es súper fanático de ellas. La canción Say You'll Be There, no es fácil conseguir un vinil de las Spice Girls. Y así para la contraparte masculina, a mí me gusta más las Spice Girls, pues, pero aquí tenemos a los Backstreet Boys, con la canción Quit Playing Games With My Heart. Es otro de esos, estos puros remites, pues, no veo la versión de estudio aquí. Y bueno, de esos, este, íconos de los 90, a pesar de que creo que este disco es del 89, este, Pump Up the Jam, de Tectotronic, buenísimo, este, todo el disco. Esto es The Best of Art of Noise. Ni siquiera les sé decir, este, qué canción hay aquí, que yo, por eso tenemos ese disco, o sea. You don't have to be beautiful to turn me on. Eso no es Tom Jones. Eso es Tom Jones con Art of Noise. Pero estoy, ah, sí, mira, Kiss featuring Tom Jones. O sea, de las cosas, ven, les dije, yo no sabía que esto estaba en nuestra colección para nada y con razón está aquí junto al disco de Tom Jones en vivo en Las Vegas. A mi papá le gusta bastante el espacio Tom Jones, siempre los confundo y le digo el Tom como si fuera el Tom Jones, pero, este, acá tenemos a Tom Jones at this moment, que tiene la canción Kiss. O sea, la tenemos en dos versiones. Tenemos este y tenemos la versión con Art of Noise. Y estos, este, estos viniles que vienen acá son unos viniles muy especiales. Nosotros los tuvimos hace mucho tiempo, pero los vendimos y luego volvieron a nosotros esos mismos exactos viniles. Y, o sea, fue todo un logro para mí. Yo les tengo demasiado cariño. Y son estos bootlegs de The Cure. Este es Glastonbury en el año 1990. Este es un en vivo. Está este y se llama Garden Party, también en vivo en el Crystal Palace Bowl del año 1990. Y este se colió aquí, pero este es el Three Imaginary Boys, sencillito. Y este es otro bootleg que no tiene nombre, simplemente, este, lo que más me encanta es las portadas con esas fotos inusuales de The Cure. Esto es en vivo en el LA Forum del 87. Y ese es el logo de In Orange. Sí, este es el logo así tipo de la era, bueno, sí, de la era The Head on the Door, por eso es que es del año 1987. Y, oye, no me extrañaría si el set de este se parece mucho al de In Orange. Está este, se llama Disintegration, Five Imaginary Boys, en vivo en el año 1991, que tiene esta foto así bien bonita por aquí, tiene esta así bien bonita por acá. Y este es mi favorito de todos esos bootlegs, que fue por el que más lloré cuando lo tuvimos que vender. Pero bueno, ya regresó a nosotros, que se llama Glow in the Dark, que es lo que más me encanta. No, el vinil suena horrible, o sea, la calidad de sonido de los bootlegs, porque los bootlegs en los años 80, este, se grababan literalmente algunos con, que sí, con una casetera así de que graba ahí, que suene lo que suene, y escuchabas al público. Pero lo que más me encanta es la portada, que es de la sesión de fotos del video de In Between Days, y la parte de atrás es una foto de la boda de Robert Smith con Mari Poole, que hermosísimo, hermosísimo. O sea, qué buena decisión de fotos. Ahí está, lo que sigue sí, creo que va a ser toda nuestra colección de The Cure. Aquí tenemos el Wish, edición sonográfica venezolano. Esto es algo que se llama Happily Ever After, que trae 17 Seconds y Faith, los dos en un mismo, en una misma caja, porque son dos discos separados. Este, aquí pueden ver la cuestión, y no sé, yo no veo que esto sea muy popular. No sé por qué hicieron esto. Es de Estados Unidos, pues, pero no es un bootleg, es una cuestión oficial. Aquí tenemos Japanese Whispers, que según Wikipedia y según todas partes, esto es una compilación de los B, pero para mí es un disco extra de The Cure. Aquí está 17 Seconds, acá tenemos Boys Don't Cry. Seguimos aquí con The Top, que es una de mis portadas favoritas de The Cure. Está el Pornography, por supuesto que este disco es muy difícil conseguir los discos de época. Esto es una reedición, pero en momentos de que tenga uno de época, también viene a la colección. El Midstop, que fue bien popular aquí en Venezuela. Estos remits y este vinil salió. Esto es edición venezolana. Ah, mira, aquí tienen. Estas son cosas bien divertidas de ver. Esto es una etiqueta de la séptima nota, que era una discotienda bastante popular aquí, que quedaba en Plaza Las Américas. Y probablemente mi papá habrá ido allá y haya comprado en esa época, pero a mí me gusta mucho escuchar de esas tiendas que, lamentablemente, ya no existen en Venezuela. Este en vivo de The Cure es el Entreat Live at Wembley en el año 1989. Para mí es uno de los mejores en vinil. Pues para mí el mejor concierto de The Cure es In Orange, pero escucharlo en vinil. Este es uno de mis favoritos. Es mi favorito. Suena perfecto porque es un disco oficial como tal. Y de Disintegration tenemos este, que es la edición. Esto creo que es una edición americana, si mal no recuerdo. A ver qué dice por aquí. Oye, vale, qué difícil ver de dónde dice. No dice dónde es, pero está todo en inglés, así que no sé si es inglesa o americana, pero tenemos este y tenemos la versión venezolana aquí. Esta es como una versión glossy. La portada es como más brillantica de sonográfica y esta sí es un poco más mate. Este disco suena mil veces mejor que aquí porque siempre se consigue en Venezuela. Son los discos usados de Disintegration que sé que lo escucharon así bastante y rodó por varias manos y siempre está rayadísimo. Es muy difícil de conseguir un buen estado. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, por lo que les acabo de explicar, pero no sé por qué nadie nunca guardaba uno así bonito, ¿vale? Esta canción, este es un single de Yasu, la canción Situation, que la tengo solo porque aparte de que la canción es bien buena, Yasu es la banda de Vince Clark que él originalmente era de Depeche Mode, él aparece solo en el primer disco de Depeche Mode y el resto de Depeche Mode de Gahan y Martin Gore hacen los coros en esta canción y realmente que cuando sabes esa información se nota bastante. Dato curioso, esa canción también la versión a Tom Jones. Eso no lo sabía, no me acordaba de eso para nada. En el disco ese que él canta con Tori Amos y la la la, en ese disco está. Vale, dato curioso y de parte de mi papá, este, esto es algo que se llama Silicon Teens que se llama Music for Paris que es un disco de, oye, ya estás abriendo archivos porque esto es una información que yo me aprendí como a los 14 años que es de la disquera Mute que esa es la misma disquera de Vince Clark, de todos los proyectos de Vince Clark, de todos los proyectos de Depeche Mode, Nick Cave, ellos son más que nada electrónicos y el, no se me olvidó el nombre de el que fundó esa disquera pero él hizo este disco con este, como alter ego que se llama Silicon Teens y es algo así como que un disco bastante sintetizado y, oye, aquí, porque los nombres que están aquí son como nombres de chamo jóvenes, como dice ahí, o sea, jóvenes de silicones, ¿no? como se llama la banda, entonces ellos decidieron hacer eso así como simplemente para sacar ese disco, pues, pero es bien divertido de escuchar, es bien chévere, este, mira, esto, esto siempre pasa y acabamos de ver estos que sí, Yasuo y Silicon Teens que están juntos porque son discos de Mute Records y veníamos de ver los de The Cure y esto no, esto se como que se metieron ahí porque uno a veces guarda las cosas mal, no los tiene ordenados, los guardas mal y entonces aquí continuamos con la colección de The Cure, este es el single de Close To Me, los singles de The Cure como les dije se consiguen como que en bastante mal estado porque sonaban muchísimo en las discotecas acá en Venezuela y siempre los ves que si esto era probablemente el dueño, esto, quién sabe si está la New York People porque dice NW2, no sé si la New York People habrá tenido una o dos entonces eso es bien chévere, no es que la portada está al revés, es que ellos pusieron la portada así, si ven el nombre aquí está al derecho, también tenemos este de The Walk, sé que no era tan popular, vale, el que lo coleccionó sí lo cuidó porque está más bonito, tenemos este de Just Like Heaven que este llegó recientemente, o sea, no tiene ni una semana con nosotros, tenemos el otro de Let's Go To Bed, este sí, está como que muy mal hertado en la cajita, el de Hot 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 del disco Kiss Me Kiss Me, hermosísimo, lo que más me encanta es que aquí siempre viene que si algún remix interesante, The Cure y sus lados son muy buenos y hablando de la New York People, esta de Boys Don't Cry que es la canción como más popular aquí en Venezuela y alrededor del mundo de The Cure, este sí dice New York People como tal, o sea, esa discoteca, usted viene directo de esa discoteca, disculpa, le estaba diciendo discoteca, yo siempre le digo discoteca pero es miniteca que son así como que, el grupo de panas que hicieron como que esa cuestión para poner siempre música en la fiesta, yo me imagino que el que dice número dos, de repente en un viernes en la noche la New York People se dividía en dos rumbas, uno iba para una otra, listo, oye, porque ese dinero no puedes hacer una sola fiesta, hay muchas fiestas en Caracas en un viernes en la noche, y en la portada Robert Smith en este disco, este es el Standing on a Beach que dato curioso, en vinil se llama Standing on a Beach pero en sí se llama Staring at the Sea y eso me di cuenta como que hace menos de una semana también este es el vinil que tiene todo el mundo en Venezuela de The Cure y aún así lo buscan bastante porque es el grande éxito, bueno, no un grande éxito es una recopilación de todos los singles de The Cure que todos los singles de The Cure son buenísimos y siempre se consigue bastante este disco, el Concern de The Cure, este es otro de esos discos oficiales de The Cure en vivo, esto es como de la época de The Top. Miren, para que quede en contexto, yo dije que la portada Robert Smith en el Standing on a Beach porque mucha gente piensa que ese es Robert Smith. Sí, esto es un señor random que decidieron agarrar para la foto como están así, o sea, si tú lo ves con el contexto del título parece una playa y bueno, el señor está en una playa, pues no me pueden decir lo contrario, aquí está la parte de atrás y como les está diciendo el Cure Concerning Live y este es el Cure Show que esto es un en vivo de la época del Wish, sigue siendo el Treat Me favorito que es de la época de la Disinteraction aunque este también es muy bueno, está el Kiss Me Kiss Me, esta es la versión, sí, porque hay un Kiss Me Kiss Me que se abre pero creo que este es el venezolano que está en bastante buen estado, sí, creo que, no, este es español, disculpen, este es español, a veces se me olvida, yo siempre trato de acordarme bien de que si este es español, yo sé que hay mucha gente que le importa eso, yo personalmente siempre busco es la edición que más bonita esté, pues o sea, si se abre y tiene fotos de la banda, esa va a ser mi edición favorita. Mira, Alexa Luis, recuerdas que en el Inconsert el baterista es Andy Anderson, sí, el difunto Andy Anderson, pero esas cosas uno se le olvida cuando estás haciendo un video medio largo y todavía me faltan bastantes viniles aquí, no sé si aparecen todos en cámara pero se deben seguir viendo por acá. Continuando, aquí está el Lullaby que es uno de mis singles favoritos, o sea, nada más el arte de la portada, la parte de atrás, esa canción tan bella del Disintegration, es una de las canciones más únicas de Cure para mí y qué bello tenerlo aquí, el single que este sí tiene bastante tiempo con nosotros, está The Head on the Door que este nos costó bastante, esto se lo compramos a alguien que literalmente lo tenía en su colección y mi papá lo convenció de que lo vendiera y así fue que lo consiguió, aunque eso fue hace mucho tiempo, o sea, ese disco debe tener como 10 años con nosotros a este punto y ya hoy en día sí lo puedes traer de afuera y es más fácil, pero hace 10 años aquí en Venezuela no era así de fácil y hablando de discos que no eran así de fácil, ahora vamos a hablar de Depeche Mode porque están así como que entonces ahí que es la parte donde está Bowie, Depeche Mode y The Cure que es más o menos como me acuerdo que están arregladas esta parte de atrás donde están todos los viniles y está el sonido de Fe y Devoción que yo les he dicho este es mi disco favorito de Depeche Mode, está entre mis discos favoritos de toda la vida, es hermosísimo y esto es una reedición, esto no es una edición de la época pero aún así mi papá cuando lo consiguió era en esa época cuando no se conseguían los discos reediciones aquí fácil y tuvo como que bastante significados de los discos que más cariño le tengo por la manera en que llegó a nuestra casa, el single de I Feel You, single rarísimo, yo no se lo he visto más nadie, miren esa foto bellísima de Dave Gahan por aquí atrás en esa época del Devotional, hermosísimo, hasta tiene su plastiquito original, dato curioso, yo nunca, jamás en la vida he puesto este vinil, nunca he visto el concierto completo pero sí he visto el documental varias veces del 101 de Depeche Mode me da pena hasta decirles eso pero en algún punto yo tengo que escuchar como que todos los discos así que hacen un reto un disco al día y escuchar todos los discos de la colección este hermosísimo, este sí es de la época y me encanta aunque no tiene muchas fotos así interesantes, lo más interesante para mí es la portada que tiene así, es como una foto del stand-in merchandising de ese concierto de Pasadena en el Rose Bowl, hermosísimo, esto es un single que cuando yo lo tuve ni siquiera le sé decir exactamente qué canción es simplemente que es Depeche Mode ah bueno aquí lo dice Sinner in Me y Villa Love Blouse que no tengo idea de qué es esto, tengo años que no lo pongo fíjense que no tiene nada por delante no tiene nada por detrás son un butle yo creo que son un ultra butle que no dice nada por ningún lado yo no sé si es butle pero aquí tienen la información Grooveman no sé si es el nombre de la tienda este o qué pero bien bien caro ¿viste el precio? 13 dólares por solo dos canciones una canción aquí y una canción acá pero bueno uno tiene que hacer lo que tiene que hacer esto es como si este es el single de Shake the Disease que otra vez rarísimo yo no le veo singles de Depeche Mode a mucha gente por lo menos no aquí en Venezuela y Shake the Disease es una de mis canciones favoritas de Depeche Mode está este The Meaning of Love que en la portada me parece súper cuchy aunque no parece mucho de Depeche Mode está este que creo que esto es más un Remix de People Are People que tenemos este ¿por qué tengo dos de People Are People? aquí no sé o sea creo que sí se ve que es una edición distinta si ven en la portada este tiene algo escrito aquí y este no y bueno sí acá está tiene como que cosas distintas cada uno como Remix es distinto alguno será Remix otro no uno trae una canción más sí uno trae In Your Memory y el otro también el otro trae In Your Memory 2 y el otro trae In Your Memory 3 y People Are People no sé estoy confundida son demasiados y por eso les dije yo estoy reaccionando a esto aquí en vivo con ustedes este sí recuerdo vividamente fue una de los primeros singles de Depeche Mode que conseguimos en esas fiestas bueno sí lo voy a llamar fiesta porque al final se hacía una fiesta pero al principio era como una feria vinil es que hacían en una casa aquí en Caracas este era como en el patio de una casa y era bien divertido era un concierto también este es Master and Servant de la versión de Estados Unidos Black and Blue Version este bien bonito nunca he visto si hay otra versión pero me gusta bastante me gusta el diseño así bien ochentoso bien Depeche Mode este es más nuevo que este es de oye no me acuerdo cómo se llama el disco pero es de la canción a Pain That I'm Used To una de mis canciones favoritas bellísima este la parte de atrás tiene a Martin Gore aquí como en esas fotos de Anton Corrigin este muy muy bonito y está este que este sí recuerdo que son puros este remits de Sufferwell pero me encanta porque la portada es parte de este sé que es una foto sacada del video de Sufferwell creo que también está dirigido por Anton Corrigin pero la parte de atrás tenemos a lamentablemente el difunto Andy Fletcher este pero siempre recordado a través de este tipo de cosas y a Martin Gore vestido como hombre como esposo y esposa me encanta porque él aparece así en el video y todos siempre vemos a a Martin Gore así como que siempre este como que se vestía a veces de mujer y me encanta cuando hace eso como que mis trajes favoritos y este video me encanta este una de las razones por las que me encanta ese video y ahora sí este se acuerdan que les dije que esta era como la sección Bowie de Cutie de Pechmo porque yo siempre he asociado a esas tres artistas esas tres bandas juntas porque fue así como más o menos en el orden en el que me enamoré de ellas y que siempre todos tienen uno que ver con el otro sobre todo ellos con Bowie y aquí creo que vamos a empezar con toda la colección de Bowie que yo les hice un video hace como dos años de toda la colección de David Bowie así que este si lo voy a pasar un poquito más rápido si quieren más información este a fondo de cada disco les recomiendo que vean ese video así que aquí tenemos Starting Point que es más o menos el primer disco de David Bowie pero con otra portada este y otra vez me pasó la cuestión de que los discos que desorden vale pero que desorden están desordenados y yo les hago todo el intro aquí pero bueno este más de Depeche Mall tenemos el Some Great Reward este uno de mis discos favoritos de ellos el single de Just Can't Get Enough de sus primeros este singles vale con el lado B de Any Second Now alterado este de mis discos favoritos de Depeche Mall no me importa lo que diga mi papá este Black Celebration a él no le gusta mucho la canción Black Celebration pero a mí sí me gusta bastante y lo que me encanta es que esta es la versión que tiene como que el relieve y es en mate y la parte de atrás también creo que esta es una edición americana tenemos Construction Time Again que lo que más me gusta este disco no es de mis favoritos de Depeche Mall pero aún así tiene bastantes canciones chéveras como Everything Counts pero la fotografía es hermosísima si no lo sabían si es una fotografía de verdad que fueron al sitio este y no me acuerdo quién es el fotógrafo pero este aquí se los voy a dejar está A Question of Time que es un single también está este que es una recopilación de singles que miren esto y esto me acuerdo porque este hace como menos de tres meses lo puse pero si no me equivoco el vinil es gris y es de la época viniles de la época de colores si son como que mucho más valiosos porque en los 80 90 no era muy tradicional sacar discos de colores pero este sí me encanta con todas las fotos de ellos así yo amo cuando las bandas hacen esto y saben que uno quiere ver las fotos de ellos vale pónganme fotos en el vinil mira lo que es grabar un video vale yo me puse nervioso cuando tú dijiste se acabaron los de Depeche Mall y yo pero ya tan poquitos tenemos mira el disco que faltaba todavía por nombrar el nerviosismo del video yo no estaba pensando en eso el Violator que para mí este disco tiene mucho significado y ustedes dirán pero eso está en mal estado y esos tapes en el borde este disco me lo consiguió mi mamá nosotros estábamos en una feria de viniles y ella fue a sus clases de danza ella estaba en clase de danza en ese momento y entró a otra feria completamente distinta y había una señora que los estaba vendiendo los estaba vendiendo muy muy barato y cuando ella me llega y dije mira te compré este y yo que como que el Violator aquí este disco es muy buscado en Venezuela no importa si es importado si es nacional este lo que sea este disco es muy buscado porque bueno es un tremendo disco es de los mejores discos de Depeche Mall y cuando yo cuando mi mamá me dijo eso yo bajé otra vez a la otra feria con mi mamá y le compré todos los demás discos que tenía la señora y eso es uno de esos momentos muy bonitos que recuerdo que gracias a los viniles es que pude hacer como que esa conexión este y tener este disco por eso es que a veces piensen simplemente yo nunca pienso deshacerme ese disco sino simplemente adquirir uno nuevo como para tener este así y preservarlo un poquito mejor este Music for the Masses que me encanta la portada de este disco porque es mate pero la portada es así como glossy que la canción Never Let Me Down Again se hizo como popular por el show de The Last of Us con Pedro Pascal y todo eso este pero yo amo este disco desde hace siglos A Broken Frame que es el segundo disco de Depeche Mode Speak and Spell que es el primero y yo creo yo creo que ahora sí terminamos con Depeche Mode así que recuerden todos los de David Bowie se los mostré en un video así que vamos a hacer esto como un speedrun y aquí tenemos Think Machine el primero de Think Machine está el single de Day In Day Out que esta es una versión con el A.O.B. de Julie Dancing in the Streets que dato curioso si no lo sabían este single salió cuando hicieron el Live Aid y todo lo que se compró de este single fue directo para la misma causa que el Live Aid está este single que es This Is Not America que si no me acuerdo esto aparece en una película de Bowie Absolute Beginners aparte de Absolute Beginners también está This Is Not America el soundtrack de Laberinto hermoso como siempre el single de Blue Jean de David Bowie una de mis canciones favoritas de él que este la O.B. tiene Dancing with the Big Boys este tenemos Loving the Alien que este sí se abre no sé si me vieron con cara confundida con el otro este pero este sí se abre con unas fotos de Bowie bien bonita bien ochentosa me encanta la parte de atrás este esto es el single de Let's Dance así en el mismo estilo de todo el disco Let's Dance acá está China Girl uno de mis singles favoritos este es Off the Hills Backwards con el La O.B. de Crystal Japan este del disco Scary Monster hermosísimo con la portada de Pierrot pero así en rosado está este disco de David Bowie Live es más o menos del año 1973 74 de la gira del Young Americans este Queen y David Bowie el single de Under Pressure que odio esta portada porque es la cuestión más aburrida del mundo cuando tienes dos de las mejores bandas y artistas juntos haciendo una de las mejores canciones o sea no representa para nada pero creo que esta es una serie de singles que salió así que salía portada negra y simplemente lo ponían el nombre así este porque los singles siempre se hicieron como más que nada para las minitecas este para los DJs para que la pusieran en fiesta y entonces nadie le paraba mucho este a las portadas pero lo que me gusta es que tiene acá atrás este toda la letra de la canción este single el remits de David Guetta versus Bowie que es el remits de Guetta de Heroes que se llama Just for One Days entre paréntesis Heroes solamente tiene la standard version y la dub version este acá otro de esos singles que sí esto era para DJ minitecas discotecas como ustedes quieran llamarlo pero esta es de la canción Everybody Says Everyone Says Hi este sí y I took a trip on a Gemini Spaceship que creo que esto es del disco Heathen si mal no recuerdo sí Heathen de como el año 2001 más o menos del año en el que nací yo este de los más modernos de Bowie esto es un compilado de las mejores canciones de Bowie lo que me gusta es que es así como que más de este es la versión más glam de esto sé que hay un Changes este One Bowie o Changes to Bowie que no o sea no dice dos pues simplemente que hay una versión uno de este está el Young Americans este por acá sí esta es la versión venezolana si mal no recuerdo con el disco escultura aquí eso era muy característico porque no sé qué sello es el que ponía eso de el disco escultura pero sí lo he visto en muchos discos venezolanos este sí no aparece en ese video de toda la colección de David Bowie porque como les comenté en ese video a mí me tomó años conseguir este disco y lo consiguió fue mi papá y él fue el que logró toda la situación para que yo lo pudiera tener el Station to Station de Bowie que es uno de mis top 5 discos favoritos de David Bowie este está ahí es uno de los más hermosos tiene muy pocas canciones pero las pocas canciones son increíbles o sea 10 de 10 este disco y acá tenemos esto es el Tonight que aquí es donde aparece la canción con Tina Turner Aladdin Sane el clásico disco de Aladdin Sane esto fue un regalo recuerdo que fue un regalo de novidad de parte de mi papá esto es Space Oddity con la portada alternativa de él así como que en un presiguistardos esto se llama Images David Bowie que trae cuatro lados y es más que nada las canciones del primer disco de Bowie así como primer y segundo disco o sea del disco que se llama David Bowie Space Oddity con otras rarezas por ahí yo más nunca he visto este disco otras veces esto es otro Grandes Éxitos de Bowie este me parece un pelín más completo creo que salió como más hacia los 80 por eso es que tiene más canciones está este que tampoco aparece en ese video que les hice de toda la colección de Bowie porque otra vez lo conseguí fue como un año después David Bowie Stage que este es el en vivo de la época este creo que esto debe ser como The Heroes más o menos y suena muy muy bien es hermosísimo esta edición esta edición es importada este creo que es americana si no me si mal no recuerdo porque todo está en inglés este esto es el single de Absolute Beginners y esto me parece bien curioso este que sigue aquí no me acuerdo si aparece en ese video original que les comenté pero dice Napoleón Bravo presenta a David Bowie Siggy Stardust and the Spiders from Mars es una edición venezolana que tiene esa intro y solamente está en la portada o sea en el disco el disco suena igualito es el mismo disco exacto de Siggy Stardust simplemente que aquí en la portada difiere esto pero sí más adelante vamos a ver una versión de la original esto es el Honky Dory uno de mis discos también favoritos donde están mis canciones favoritas como Changes Life on Mars es increíble Teen Machine 2 que esta es la portada esta portada es española y como es de Europa sí la vemos sin censura pero la versión americana esa es la que estoy esperando si la consigo alguna vez que sí está censurada como que todo este lado a pesar de que esto es una obra de arte y no sé por qué lo censuraron porque en sitios como el MoMA este aparecía bastante ese tipo de obras de arte el Diamond Dogs que es otro de esos discos favoritos míos de David Bowie parcialmente inspirado en el libro de 1984 de George Orwell está The Men Who's of the World que solamente en vinil solamente lo tengo así con esta portada de la reedición ni siquiera lo tengo con la portada original original de la caricatura es muy difícil de ver aquí en Venezuela este sí este es Bowie es Bowie adjacent no sé cómo decirlo en español no sé cómo decirlo así pero es Mick Ronson que era el guitarrista de Bowie desde este disco de The Men Who's of the World como hasta el disco Pin Ups y el disco es bastante bueno aunque uno sí cuando lo escuchas sientes que le falta como algo y no nada más está Mick Ronson está Trevor Boulder está Woody Woodman sí también está Mike Garzon que es el pianista de Bowie de toda la vida o sea no nada más apareció en la Insane que fue la primera que apareció con David Bowie sino que muchísimo en toda la carrera de Bowie pero este disco es muy bueno y Mick Ronson se le debe mucho el sonido glam de David Bowie o sea se ve que la mezcla de los dos es lo que hizo que esos discos como Aladdin Sane este incluso creo que él apareció en el Diamond Dogs parcialmente este y el Siggy Stardust tengan ese sonido icónico que cambió el mundo pero sin David Bowie uno sienten así como que falta algo sin embargo hay canciones muy muy buenas cuando lo estábamos escuchando nos sorprendimos muchísimo porque no es tan aburrido como el disco de Woody Woodman que le mostré hace rato y aquí como les dije está la portada original de Siggy Stardust esta sí es una edición americana bien bonito por delante por detrás esta otra de mis amores de la colección de vinil esto es el Siggy Stardust Motion Picture que es el último concierto de Siggy Stardust pero todo en vinil es uno de los pocos discos en vivo que realmente me gusta que suena increíble lo veo lo escucho como sea este concierto es buenísimo y me encanta me encanta esto dato curioso D.A. Penny Baker que es el que dirigió esto también hizo el 101 de de Pitch Mode y ha hecho como que varios documentales y videos así de este estilo de otras bandas bastante grandes está el disco de Never Let Me Down me encanta el arte de este disco pero no es de mis discos favoritos de David Bowie está Scary Monster que este sí me encantan todas las canciones la portada me parece muy bonita y este no me acuerdo no esto no aparece en el video original que hice hace como dos años de toda la colección de Bowie este es el Earthling de Bowie creo que es mi segundo disco favorito de David Bowie solo porque Siggy Stardust existe pero a veces cuando lo escucho me debato y que oye vale como que este es el número uno porque es hermoso esta fue la razón por la que realmente me enamoré de David Bowie porque cuando escuchas Siggy Stardust es así como que ah ok Siggy Stardust pero cuando escuchas esto y dices es como que un giro 180 grados completamente distinto de lo que escuchas de cualquier otra parte de la discografía de Bowie y es hermosísimo fue gracias a mi papá que lo tengo si fuera por mí no lo tuviera en las manos ahorita porque recuerdo haberle dicho llegando a otra feria de viniles y dije mira vengo de una feria de viniles y tenían ese disco pero no tenía dinero y no lo hubiera presta que nos vamos inmediatamente a comprarlo así mismo y me dijo que tú estás loco y agarramos un taxi literalmente fuimos y lo compramos este más o menos como 50 dólares salió que para hacer el disco que es oye a mi no me importaba pero igual 50 dólares 50 dólares este este es el single de Underground de la película del laberinto hermosísimo cualquier cosa que tenga la cara de Yareth yo creo que Yareth para mí y para muchos este y muchas fue el primer contacto que tuve con David Bowie y recuerda que cuando estaba más niña yo veía mucho el laberinto porque me encanta el concepto del laberinto sabes yo hubiese sido este Jennifer Connelly en esa película y yo dije llévate a mi hermano y por qué no me llevas a mí también a mí me encanta me encanta esa película la he visto demasiadas veces y aquí aquí también está Yareth solo que en su forma de búho bien bonita de mis discos favoritos también el Low esta sí creo que es la trilogía berlina esa junta Low aquí está el Heroes y el Lodger que alguien una vez me dijo que esta portada no le gustaba y eso es solo porque no conoces la portada completa amigo así que aquí tienes la portada completa a mí me encanta toda la sesión de fotos de el Lodger me parece súper divertida y es un humor muy David Bowie así que en algún punto les hablaré de eso nada más y ya estos son los dos últimos de esta sección acá tenemos el Pin Ups que dato curioso este es uno de mis discos menos favoritos de Bowie no porque sean precisamente disculpen tengo que interrumpir esto aquí porque mi papá me mostró una foto en el Lodger que yo nunca le había como que prestado atención obviamente y aquí tenemos la imagen del Che Guevara muerto ¿por qué esa foto está ahí? ¿por qué en este disco de David Bowie? ¿por qué en esta portada que se supone que es un chiste? no sé ya tendré que investigar más adelante y hablarles como que exclusivamente del Lodger y la relación del Che Guevara con David Bowie que yo sé que él lo menciona en creo que en un par de canciones pero bueno ya hablaremos en otro video de eso como les decía estos son los últimos discos de esta sección tenemos el Pinox que como les estaba diciendo no es de mis favoritos porque no es que las versiones no me gusten simplemente que las canciones originales de que él se basó para hacer estos covers no son mis favoritas a él le gustaba mucho la época de Sid Barrett de Pink Floyd y eso no es mucho lo mío pero sin embargo son versiones chéveres aunque para mí Bowie tiene muchísimos mejores discos eso sí la portada icónica con Twiggy bella y hermosa acá y el último Let's Dance este aquí que está sí creo que esta es la versión esta es versión venezolana pero está demasiado en buen estado como para hacer un disco venezolano vale pero está bien bien chévere y estos fueron todos yo creo que lo logramos lo logramos lo logramos bravo 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 Alex ahí no está y esto es una historia bien bonita ahí no está el Blackstar porque está en tu cuarto estoy 100% seguro pero en esta casa seguidores del canal de Alex Salo hay un tocadisco en el cuarto del hermano hay un tocadisco en el cuarto de Alex y está el tocadisco acá en la sala así que cuando buscas un disco tienes que buscar varios sitios porque no sabes dónde quedó sí eso pasa mucho yo soy un poquito desordenada lo voy a admitir aquí y yo cuando estoy escuchando un disco a veces lo dejo en mi cuarto a lo mejor no nada más porque ay qué fastidio volverlo a poner donde va sino me gusta el arte del disco y lo quiero tener ahí verlo un rato porque como les he dicho eso es parte del encanto de los viniles para mí tener un mini afiche ahí de tu disco favorito de tu artista favorito entonces siempre los dejo ahí así con esa excusa de que es que me gusta verlo y entonces lo pongo otro y lo pongo otro así que sé que hay varios discos que están en mi cuarto que han debido estar acá el de Blackstar es uno de esos así que bueno ya lo verán en otras partes del video porque en mi cuarto hay muchos más discos y bueno lo que les voy a dejar aquí es una imagen del sitio donde tenemos los viniles y ustedes me van a decir cuál de los cuadros quieren ver después porque esta es la única manera que se nos ocurrió para mostrarles a ustedes toda la colección de viniles porque son tantos que no puedo hacer un solo video de toda la colección sería un video como de 10 horas literalmente y ahora tenemos este y este y este son demasiados así que vamos a ir por cuadritos en esta sección díganme ustedes les voy a poner el número a cada uno y usted me va a decir quiero ver el 3 quiero ver el 6 así que déjenme ahí cuál quieren ver para el próximo video déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo formato qué les pareció la colección aquí en este como vamos a decir 10% de la colección de viniles de esta casa si les gustó el video no olviden suscribirse pulsar la campana de notificaciones denle like compártanlo esto ha sido todo por hoy gracias por ver el video hasta acá nos vemos la próxima chau